Pero el sentimiento de que había dos lenguajes y que uno arrullaba y mecía, y que yo era feliz, aunque no pudiera darme cuenta de eso, porque el primer libro que me lleva mi padre de Guadalajara a Zapotlán fue nada menos que Cantos de Vida y Esperanza. Mi padre, claro que recitaba pasajes de Rubén Darío, y entonces un niño sencillamente se mecía en esa música de la palabra. Y la idea de objeto verbal, yo puedo decir que la manejé desde, no a los cuatro años, pero sí a los ocho o diez, en que ya fui un lector experto, en que me pongo a leer a los diez años Cantos de Vida y Esperanza, y me aprendo de memoria, no es ninguna amenaza, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. Y cuando al final pasó una piedra que lanzó un violento, eso sí, porque los chicos tirábamos más de una pedrada, pero de pronto, de pronto, como la galatea gongorina, me encantó la marquesa berleniana, y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana. El hombre que esto dice en este momento es hiperestésico, pero el niño de diez años era como el general de la Revolución Mexicana, que cuando curiosamente le dijeron un poema de Darío, él se detuvo en un verso, que púberes canéforas te ofrenden el acanto. El general dijo, de esto yo no entiendo más que la palabra ¿qué? Y lo de la galatea gongorina, antes de don Luis de Góngora, y luego me corrijo inmediatamente, porque cura que en la vecindad vive con desenvoltura, ¿para qué le llaman cura si es la misma enfermedad? ¡Gracias!